Hola que tal gente ¿Cómo están? Y bueno Después de mucho tiempo Nos encontramos aquí Una vez más El Team Center Space HD Que en esta ocasión Les venimos trayendo La tercera convocatoria Y bueno Ya saben Habrá requisitos Reglas Etcétera Etcétera Ok bueno Los requisitos Son los siguientes Uno Hacer una Videorespuesta Y mandarla Por mensaje privado O dejando Un comentario En el canal Del Team Bueno La arregla son Primero Portar el logo Del Team Y ponerlo En la introducción En los videos Bueno Aquí les diré La pregunta La primera sería ¿Por qué Estás interesado En encontrar al Team? Bueno Yo les paso a decir Lo que sería Que acuérdense Que el Team El Team Center Space HD Está patrocinado Por OK Hosting Así que Bueno Esto sería todo Nos vemos en otra ocasión Recuerden participar Un saludo Aquí se despide El Team Center Space HD Hasta la próxima Vo奏 Voic こ Eh Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.